¡Hey! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hector John, Día de Producción. El día de hoy te voy a compartir mis Top 4 Plugins para las guitarras. Así que no te amades a ir, quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. Excelente amigo, bienvenido. Pues primero que nada, me da muchísimo gusto saludarte. Espero que estés teniendo un increíble día. Y el día de hoy vamos a platicar entonces sobre las guitarras eléctricas. Te voy a compartir mis Top 4 Plugins, los que normalmente utilizo cuando estoy procesando guitarras, que realmente es el común denominador. ¿Ok? Entonces vamos a profundizar. Estamos aquí en este tema que terminamos de mezclar en la membresía. Es de esta banda que se llama Nunca Jamás. El tema se llama Demasiado Mexicano. No voy a poner las voces, únicamente voy a poner la parte instrumental, pero creo que va de acuerdo específicamente en lo que nos vamos a enfocar, que es en las guitarras. Así que vamos a presionar aquí. Esta es una parte del estribillo. Quiero que pongamos atención específicamente a estas guitarras que tenemos por aquí. Vamos a dar Play ahora en solo, aisladas. Ok, entonces son unas guitarras eléctricas bastante rockeras, que necesitan ese peso, necesitan esa presencia, sobre todo pues con una instrumentación de cierta forma también bastante minimalista, ¿no? Porque tenemos aquí un bajo eléctrico que suena más o menos así. Tenemos una batería y es prácticamente eso en cuestión a la fundación armónica. Entonces vamos, lo que quiero hacer ahora es voy a desactivar los plugins, voy a desactivar también aquí la automatización y quiero que pongas mucha atención a la diferencia y qué es lo que están aportando estos plugins y después profundizamos específicamente en qué es lo que aporta cada uno de estos top 4 plugins. Pues para mí el problema con este tipo de guitarras eléctricas es que a veces tienden a estar muy cargadas en las frecuencias medias graves, a veces también dependiendo del amplificador con el cual fue grabado, no recuerdo exactamente con cuál fue grabado, si fue una cuestión de instrumentación vaya de un amplificador virtual o si fue directamente con un amplificador real, pero a veces tienden estas guitarras a sonar también muy agresivas en los agudos, esta especie como de ruido que al final de cuentas pues termina sonando un poquito agresivo a los oídos. Entonces voy a bajar de nuevo aquí el Gain y voy a ir activando plugin por plugin. Entonces tenemos aquí el Slate BTM, que es uno de mis favoritos, es una emulación de cinta analógica y lo que hace es darles una presencia a las guitarras bastante importante, pero también de cierta forma les agrega un poquito de peso. Ahora, probablemente me estás preguntando, Oye Héctor, pero pues no acabas de decir que este tipo de guitarras vienen cargadas con este tipo de frecuencias graves. Sí, pero eso lo voy a corregir posteriormente. O sea, me gusta mucho la coloración y el cuerpo que le agrega esta emulación de cinta analógica, por eso es que lo aplico. Ahora, aquí normalmente estoy jugando entre los diferentes tipos de cinta, dependiendo de la guitarra, o sea, 15 pulgadas por segundo es un sonido más opaco, el cual también incluye o imprime un poquito de, vaya, algo más robusto, a la señal, se me fue la palabra. Si te das cuenta a la hora de cambiarlo a 15 pulgadas por segundo, las guitarras se sienten como con más cuerpo, pero pierden un poquito de ese brillo. No lo quiero perder por completo tampoco, entonces por eso opté por la opción de 30 pulgadas por segundo. Y aquí también cambio entre los dos diferentes tipos de cinta que tengo a la disposición, el FG9 y el FG456. Está un poquito más cargada en los medios, quizá un poquito medios bajos, y este más en los agudos. Para estas guitarras opté por el FG456. Ahora, posteriormente, digo, este lo puedo incluir, aunque no es parte indispensable para mí, pero de igual forma vamos a ponerlo como un bonus, que es el FabFilter Pro Q3. Y en este caso, bueno, lo único que estoy haciendo es utilizando un filtro de paso alto y controlando un poquito de esos medios, ¿no? Pero para mí este no es completamente indispensable. Yo me iría más bien por este VX Console, que es la emulación del SSL 4000. Ya sea puedes utilizar la versión G o la versión E. Muchos de mis discos favoritos de rock fueron grabados también en este tipo de consolas. Para mí es un sonido como bastante icónico de las guitarras eléctricas. Y por ende, pues siempre he recurrido a una de estas opciones. Hay muchas versiones de este tipo de Channel Strip. A mí personalmente este de VX Console es el que más me gusta. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí sí estoy cambiando bastante el sonido. Vamos a escuchar. A la hora de desactivarlo se sienten las guitarras muy opacas. Obviamente es porque también como estamos aumentando brillo, pues a la hora de desactivarlo se siente mucho esa diferencia. Pero en sí, personalmente, de cajón, en sí, en la fuente, como venían grabadas las guitarras, sentía que venían un poquito opacas. Y les hacía falta como más presencia, sobre todo para que pudieran resaltar a través de la instrumentación. Tomé también como referencia, muchas veces me apoyo con referencias, hay un tema, el de Boulevard of Broken Dreams, creo que es de Green Day, que tiene algo como un feel así. Y tenían las guitarras así muy presentes. Y este para mí es el plugin que me ayuda a lograrlo. Entonces aquí estoy agregando un poquito de 5 kilohertz y estoy agregando un poquito de 2.3. Aparte, si te das cuenta, estoy aplicando otro filtro de paso alto aquí en 92 hertz para quitar ese ruido, este rumble, que puede haber frecuencias subsonoras, que no queremos, que pueda activar compresores, etc. Ok. Ahora, si te das cuenta, aún así, a la hora de activar y de subirle un poco de brillo en las frecuencias altas, pues sí tiende a resaltar por ahí un ruidito que es un poco molesto. Entonces aquí es donde recurro a esta maravilla de plugin. Me encanta lo que hace, no solamente en las guitarras eléctricas, pero en casi todas las fuentes que son así como muy harsh, muy agresivas. El Masi Tape Kit, que es como una especie de emulación de cinta, pero para mí no es realmente eso. No sé qué es lo que hace, pero redondea muy bonito los sonidos. Y este me ayuda a suavizar un poco esos agudos que resaltaron un poco. O sea, de hecho, si lo ponemos aquí rápidamente en un EQ, vamos a ver exactamente qué es lo que está atenuando. Haz de cuenta toda esa parte que alcanzas a escuchar, 6 kHz, que es prácticamente puro, casi ruido blanco. Efectos de la distorsión. Este plugin, el Tape Kit, lo suaviza. Entonces ahí ya vamos moldeando un poquito el sonido. Vamos a ponerlo en contexto. Lo voy a volver a bajar un poquitín. Voy a ir activando ahora cada uno de estos plugins para que vayas notando la diferencia. Entonces lo hacemos así. Este lo podemos eliminar ahorita. Y vamos a ver. Primero. Y posteriormente, lo que me encanta aplicar es este plugin de PSP que se llama el Vintage Warmer. Y este es una especie de saturador. El drive de aquí funciona de maravilla. También tiene un pequeño compresor integrado. Puedes activar hasta un poquito de EQ. Si te das cuenta, aquí estoy agregando un poquitito en 100 kHz. Prácticamente eso. Normalmente este plugin lo tiene que utilizar así como muy suavemente. Es así como esa cereza en el pastel. Lo último que le doy a las guitarras para que se vengan más hacia el frente. Y esto es lo que logramos. Entonces, sin... Una gran diferencia, ¿no? Ahora sí la canción ya se siente mucho más potente. Se siente ahora sí el rock porque las guitarras eléctricas están ahí súper presentes. Ahora, importante recalcar. Este proceso no solamente me funciona con este tipo de guitarras. Realmente con la gran mayoría de las guitarras eléctricas el utilizar un poquito del BTM a veces lo tiendo a utilizar no solamente en la guitarra eléctrica sino a veces lo tiendo a utilizar en el grupo general de las guitarras y ahí también me tiende a dar muy buenos resultados. Ahora, probablemente si estás aquí también te estarás preguntando bueno, esto es toda cuestión de mezcla pero en cuestión de grabación normalmente ¿qué es lo que te gusta utilizar para las guitarras? Y aquí, bueno, vamos a tirar otro bonus. Me gusta grabar las guitarras con el amplificador real. O sea, es un proceso bastante bonito pero por cuestiones de practicidad normalmente tiendo a utilizar amplificadores virtuales. Ahora, ¿cuáles son mis amplificadores virtuales favoritos? Como yo trabajo normalmente o bueno, más bien como yo trabajo en UAD me encanta todo lo que hace UAD utilizo los emuladores de amplificación de UAD porque además tiene una tecnología bastante interesante que se llama el Unison. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner por ejemplo Guitar and Bass y tienes varias opciones para elegir. A mí personalmente me encanta todo lo de Marshall. Específicamente el que más me gusta de todos estos plugins es, bueno, el Ampeg S-V-T-V-R es muy difícil de decir para los bajos pero para las guitarras en sí el Fender 55 Treat Deluxe es una maravilla porque tiene sonidos bastante clean pero tiene sonidos también con overdrive bastante bonitos y una de las cosas que me encanta es esta tecnología Unison en donde cuando conectas el cable de línea directamente a la interfaz emula la impedancia que tuvieras directamente con el amplificador entonces se siente mucho más real para mí suena muy bien y si quieres salirte un poquito obviamente si no tienes la cuestión de UAD quieres explorar algo más no sé, como por ejemplo el Guitar Rig me encanta lo que hace tiene efectos como muy creativos el Amplitude también es una excelente opción obviamente, bueno, ya si quieres irte más allá está el Kemper, el Axe, etc. pero personalmente así con los que yo empecé y me gustaban bastante y creo que hacían buen trabajo el Amplitude y el Guitar Rig creo que son muy buenas opciones así que bien, pues aquí te compartí mis top 4 plugins y obviamente por ahí algunos bonus de mis cuestiones favoritas para las guitarras así que si te gustó este video por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal regalarnos un like y de presionar el icono de la campanita y si quieres conocer un poquito más sobre todo lo que hacemos nuestra página es www.audioproduccion.com y ahí tenemos guías gratuitos descargables sobre grabación, sobre mezcla, máster tenemos cursos profundizados en línea y mi favorita que es la membresía de producciones así que quieres recibir multitracks como este para practicar, desarrollar tus técnicas de mezcla y máster exponencialmente recibiendo crítica constructiva de tu trabajo acceso a golinas mensuales videos tutoriales de cómo yo mezclé esa canción acceso a una comunidad exclusiva eso lo puedes lograr en la membresía que te recomiendo bastante ya te dejo mi nombre de nuevo Héctor John de Audio Producción muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!